Hola amigos, nuevamente tu brujo, Marcos de León, el brujo, no te dejes confundir, el brujo Marcos de León, brujo colombiano, 100% amazonía, indio, espiritista, le amarro lo que quiera a la persona que quiera, así no haya tenido contacto, y así son mis trabajos desgarantizables, porque con tu brujo Marcos de León, créame que las cosas son mecanismos, soluciones y mucha brujería, porque eso es lo que yo estoy haciendo, con mis hierbas, mis sitios donde yo hago los trabajos, créame que todo se presta para hacerle una solución real y garantizada, porque eso es lo que hago yo, no sufra, si esa persona que tiene un lado ya la detesta, y quiere hacer su vida con otra persona, yo entro ahí, se la alejo y le amarro a la otra persona, y todos felices, le desespojo, le hago mejor dicho la mejor venganza para que usted, tu brujo Marcos de León, le de la tranquilidad que usted tiene, porque así son mis trabajos garantizados, soy espiritista, chamán, hago trabajos con magia negra, roja, blanca, indiana, lo que usted necesite, porque así son mis trabajos, en mis redes sociales, dan fe de mi trabajo, mis seguidores, que les agradezco y un saludo a México, que me han acogido tanto, ¿por qué? porque la solución ha sido efectiva para todos los mexicanos, los que ocurren a mí, porque así son las cosas, usted, por miedo, de pronto, falta de asesoría, yo tengo la alternativa para que deje de sufrir, para lo que necesite, abro los caminos, prosperidad, que fluya el dinero, hago que juegues, juegos de azar y ganes, y sea siempre el único, el único que va a ganar, el dinero, si me entiendes, que vas a necesitar para salir adelante, así son mis trabajos, en mi página web, en mis redes sociales me pueden comportar, soy tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano que está cumpliendo, deja el miedo y cambia tu vida.